Solamente una vez En otra vida tal vez En otra cosa mejor En su humbre también Voy a ayudar a este amor Se nos acerca misterio Tovernos la madre Tú y yo En mi cuerpo va a caer Y el hombre va a caer En mi cuerpo va a caer En mi cuerpo va a caer En tu cuerpo en mi cuerpo En mi cuerpo va a caer Para la mara y chacha El cariño que te vendió No te lo puedo negar Se me hizo el agua ahorita Así no te lo puedo negar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!